En el siguiente video tutorial se muestra cómo activar o desactivar las comunicaciones del PAPAR 2.0. Estas comunicaciones pueden ser tanto a correos electrónicos como mensajes de texto al número del móvil. Entramos en la plataforma escribiendo el nombre de usuario y la contraseña. Se pulsa en entrar. Se pulsa sobre el módulo de comunicación. Y teniendo seleccionado el perfil padre-madre pulsamos en aceptar y ya estamos dentro de la plataforma. En primer lugar suponemos que el padre o la madre quieren activar las comunicaciones. En este caso en el apartado comunicaciones avisos desplegamos las cuatro opciones de avisos y vamos a seleccionar en este caso las faltas de asistencia. Vamos a ver cómo activamos la recepción de mensajes de correo electrónico que ahora está no activada o la recepción de mensajes a móviles que tampoco está activada. Pulsando sobre correo electrónico con el botón izquierdo del ratón aparece un menú y podemos dar a la opción suscribirse. Ya hemos activado la recepción de correo electrónico. Del mismo modo se hace en el caso de los mensajes a móviles. También vamos a ver cómo se puede modificar el móvil o el correo electrónico con el botón izquierdo. En la opción modificar podemos cambiar el número del móvil si hay algún error o no está apuntado y aceptar. Pulsando en aceptar. Bueno, del mismo modo, igual que hemos hecho en faltas de asistencia, podemos activar estas comunicaciones en el resto de tipos de avisos. En comunicación interna, controles y exámenes, trabajos y tareas. En el caso de que el padre tenga las opciones de comunicación activadas y quiera desactivarlas, el padre o la madre, pulsando en comunicaciones, avisos, podemos ir al tipo de aviso que recibe o ir seleccionando todos. Con el botón izquierdo pulsamos en darse de baja, evitamos la recepción de correos electrónicos en el caso de faltas de asistencia y pulsando en mensajes a móviles, con el botón izquierdo pulsando en darse de baja. Del mismo modo se podría hacer en los otros tipos de avisos, en el caso de exámenes, comunicaciones internas o trabajos y tareas. Esto es todo en cuanto al videotutorial de activar o desactivar las comunicaciones del PAPAR 2.0. Muchas gracias.